Buenos medios días. Uy, mucha gente ahí por la playa. Mira, las clases de surf. Lanchas para atrás y para adelante, no saben, está muy bien. El valle que está por ahí. No hay irnos, ¿eh? No. Un evento. Un evento. Mira, mira, mira. Mira qué cuadros. Mira, mira, mira. No me toque los cojones. Un día estaba yo ahí, ahí pescando y vino a llamarme la atención uno de estos. Digo, ¿quién eres tú para venir a llamarme la atención a mí? ¿Pero tú crees que tú me puedes llamar a mi atención por estar pescando? Es decir, sí. Pues yo digo a ti que no. Chatarra. Más allá, vaya. ¡Aye! ¿Qué haces, chiquitín? Pícate. ¿Qué te pica? Pues tienen dos banderas amarillas donde más folas hay. Mira, mira qué cuadros. Increíble. Aquí, que no se mueve la mar, viene a llamar la atención a estos. Porque no se quieren mover más, claro. Pero allí, donde más... Donde más corriente hay, que yo lo sé de andar pescando. Pusieron las dos banderas amarillas. Mira qué cuadros. A la cobrar. Bueno, y aquí lo vamos a dejar. Venga, que tengáis buen día.